El culo de Spiderman, joder, aah Una nota dice Día 9, ve una puerta pero no hay forma de abrirla Necesito encontrar la llave que la activa para seguir con mi viaje Pero antes, creo que descansaré Estoy muy agotado ¿Qué te pasa niño? Que me ahogo, que me estoy ahogando Pero que por ahí no es Alex, tuve, soy socorrista tío Alex Madre mía, es que Que mal me he pasado tío Tío, esto es como cuando te caes debajo del hiel y luego no sabes subir Que mal me he pasado, te lo juro Vale, tengo la palanca Siempre que voy a Siempre que voy al polo norte Yo tengo la palanca y tal Me pasa siempre toda la mañana, es cuando voy a hacer surf ¿Sabes? Al polo norte Que mal me he pasado tío Y eso no es mi persona Palanca Ala, vamos Aquí abajo hay algo, o sea, esto significa que Alex tenía razón Que si, que yo encontré la palanca ahí abajo tío Ah vale, venga para arriba Tenías razón en que, en ahogarse Y esto ahora? No sé, pero yo le di a esta palanca Ah, que había una palanca ahí Eh, hay que ir a... Venga, hasta luego ¿Por qué no me empuja? Es el karma Estáis en medio Gracias Desvirtidas en el huevos a Alex Que va detrás Ay, ay, cuidado Que me va a... Waaaatsa Hala Ya estamos Ya estamos A por la dos Está a por aquí A por la tres, era Eso, tres Ya has cuenta de que no hemos hecho nada en realidad En la 2, ¿no? Vamos Espera, porque aquí hay otra placa de presión ¿Para qué? ¿Para abrir la puerta? Aquí hay otra puerta Aquí hay una luz, a ver, tranquilos Dice, diario 10 O eso creo He perdido la noción del tiempo He estado aquí tanto tiempo Que algo me dice que debo salir de aquí Pero por otra parte Me quiero aventurar Extraño demasiado a mi familia Espero que estén bien Yo también espero que estén bien Madre mía, a lo mejor un pollo nos ayuda a pensar Espíame, pollín En fin ¿Qué pasa, Ale? ¿En serio, tío? O sea, que es por aquella puerta ahí enfrente Eso es para que te tengas que hacer el camino otra vez A dos por hora, ¿sabes? Eh, eh, ¿esto cómo lo habéis abierto antes? Eso nunca ha estado abierto Sí, sí que estaba abierto ¿Sí? ¿Cuándo? Mira, ahora ¿Qué hacéis? ¿Se abre? No ¿Qué cojones? ¿Habéis pasado por algún lado y lo habéis abierto? Sí Por aquí Vale, ahí ¿Me cago en? Vale, pero es que... ¡Chicos! ¿Pero qué narices? Pues dejar ahí un... Yo que sé, un algo, tío Es que yo no sé dónde es Yo creo que tenemos que estar dos cerca ¿Ves? A ver, no Suena... Suena a un... A ver, ¿esta cuál era? Esta era la 13, ¿no? Dice... Tengo que salir de aquí Es que no hice nada raro No te... Te pone ninguna pista ni nada Ya, pero si haces tú esto solo, ¿o qué? Será para cuatro Es raro, ¿no? Y ahora no se abre Chicos Sí, Alex Chicos Tiradme un panecillo, por lo menos ¿Está abierto? No Ahora Sí Ahora no Ahora Willy Ahora no ¿Tira algo ahí? No, es que no es nada Ahora Tira algo ahí o tira algo aquí A ver si están conectadas o algo Es que esta... Esta no se hace... No se baja con nada Ahora está abierto esto, ¿eh? Que voy, que voy, que voy, que voy Ahora se ha cerrado Se ha cerrado, Sara ¿Sara? Que raro ¿Qué? Sí A ver, dale allá donde estabas Ahora ya no pasa nada Ey, sí Ya tengo una idea Los pollos son la clave ¿Qué pollos? Yo no tengo de eso Que crezca un pollo ahí, hombre ¿Y tenéis pollos? ¿Tenéis patos? ¿Huevos? No Yo no tengo ninguno Sí, 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 tengo Sí, muy bien Eres súper útil al otro lado de la puerta Toma, pero te los puedo pasar, hombre Ah, no Sí, sí, claro A ver, le doy aquí y te los pasa Ah, sí, yo tengo aquí Chicos Yo creo que es esa placa de ahí, ¿eh? Ya ha salido Y ahora, si no me equivoco, seguían al... Ey, está abierto Se ha cerrado Con la caña, dices Está abierto Mira Está cerrado A ver, Sara Eso cierra A ver, ponle ahí un momento A ver, voy a entrar con vosotros Tío, que me... Estoy nervioso Yo estoy aquí Tiene que haber alguien ahí al fondo No tiene razón de ser así, tío No puede ser así Mira, está abierto A ver, tienes que llevar al pollo ahí dentro, Sara ¿What? Es el pollo ahora Cago en el pollo Para acá ¿Quién lo ha matado? ¿Ha muerto? Ah, no, está ahí A ver, pollín, tío Tira para allá Está abierto esto ahora, ¿eh? Quédate ahí Aprovechad, hombre Que esto es lento Que cago en San Pitopato No, no, quieto, quieto ¿Por qué se abre sola? Es que hay algo en el ca... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta luego, Sara! A mí me quedaba fuera, lo sabía He caído Hasta luego, Sara Hazme un TP y punto, tío Ya está Que no, que no Esto lo resolvemos Me cago en... ¿Eh? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué tiene T? Me cago en la madre que no... ¡Sara, ábreme! ¡Sara, ábreme! ¡Déjame pasar! A ver Haz TP, Willy, venga No hay razón de ser para eso A ver, tengo cuidado con las pressure plates Porque activan TNT Y eso es malo Buena, Alex Uno, sí Vale, hay que ir para allá, ¿no? ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Muero! ¿Habéis muerto? ¡La madre que parió a Willy! ¡La madre que parió a Willy! Va, haz TP, anda, haz TP Yo no he muerto, ¿eh? Pues haz TP, pues menos mal Bueno, tú Y he respawnado en el pueblo ¡Madre mía! Menos mal Tiene un salvador Sí Voy a coger todo lo que pueda ¿Cómo la lías, tío? Ahora no tengo ni espada ni leche ¿Me ha sido tú? ¿Me ha sido tú? ¡No! Ah, que aquí abajo... Ah, que te caes ¡Hombre! No, nos hemos muerto porque... Tú, no me coge estas cosas Que aquí se han quedado bugueadas Por la explosión Oye, oye, oye Hazme TP, hazme TP ¿Cómo se hace TP? TP Sí Nombre... No, perdón, mi nombre y el tuyo De Willyrex, espacio Sariña, barra baja 3 ¡Oh! ¿Cómo estamos juntos? Sí Ahora, por favor, ya ¡Eh! Muy bien, ya que estaba arriba A ver, aquí hemos tenido Un problemilla Que la has liado parda Eh... Sí A ver Aquí hay un baúl No hay nada ¿Está vacío? Sí Se han quedado bugueadas mis cosas, eh Desde el baúl podemos subir, eh Y hay otro libro aquí ¿Qué nos cuentan ahí arriba? Se léelo tú Madre mía, maldito Willy Ya no tengo ni espada, tío Lo he perdido todo Ah, lo tengo ya todo lo vuestro, toma Vale, gracias ¡Eh, eh! ¡Ha petado! ¡Salta! Madre, que le parió ¿Dónde ha reventado eso, tío? ¡Que no pises! La hoja voy a tenerte, Sara Vale Oye, ¿cómo? Será la 14, ¿no? Dice Dice Día Pero, pero tú mamones Yo quiero salir de aquí No aguanto más Dice Los retos mentales son cada vez más difíciles Mi cuerpo está dominado por el miedo Desesperación y agotamiento Tengo que... Tengo miedo a morir Pero ¿cómo habéis saltado? Tú salta mucho Tengo miedo a morir, dice Dos veces a la W y espacio A ver, primero Me voy a vestir yo entero Y luego ya os doy Bueno, eso Sí, eso Venga, muy bien Muchas cosas interesantes No, no, es que toco una placa Que ya no hay nada más que reviente, tío Tomas de esto El que te guía el agua Toma, Alex Tu espada Minecartes y todo esto Que no lo queremos para nada Venga ¿Vamos para abajo o qué? No, no, no La ha cogido Willy Willy, no has cogido mi espada Dámela, anda Eh, no A la hora Gracias Vale, venga Gracias, tío Vamos Vámonos Vámonos ¿Y esto? Qué rayada, ¿no? Un laberinto Yo vi por la derecha He caído el laberinto Ya estoy bien A mí como me toquen las narices Lo rompo, ¿sabes? No, Alex, tío Por favor ¿Decía que se podía romper cualquier bloqueo? Decía que no Que no Es ahora Estoy contigo Ah, pues ya está Qué fácil, ¿no? No, no, no Olvídate A ver, no Pero es que Tenemos que saber A dónde tenemos que ir Porque eso va a empezar De frente No, pero por arriba, ¿no? No, por arriba no es Porque he estado yo ¿Por aquí, Willy? ¿Arriba, Alex? Vale Ya sé por dónde es Creo Cofre Madre mía Qué lío A ver, vamos a ver Me cago en la leche, tío Cómo narices Me he caído, tío Hay un cofre en el que no hay nada ¿Quién había cogido algo de aquí? Yo cogí Pero era Globus ¿Dónde está? Por aquí vinimos A ver, si es sencillo O sea Sí, sencillísimo Lo único que tienes que hacer es Subir ¿Pero dónde está la entrada? Está ahí abajo, tío Por aquí vuelvo al mismo sitio de antes Joder Tío, Alex Soy socorrista ¿Qué estás aquí, tío? Ya está Tío, Alex Malito novato Bajar, bajar Joder, es que yo pensé que la entrada estaba arriba Hostia Por aquí Willy Willy, por el otro lado Madre mía Es que mira que sois pacetes, eh Por el otro lado, Willy Por el otro lado Que no hay más lados Por aquí, sí Por el fondo de todo Ven, por aquí date la vuelta Willy, date la... Vale, pues nada ¿Qué? ¿Qué? Pero no me cierres aquí Alex, deja de ser el imbécil ya Yo pensé que digo No, macho Es que eres tonto, tío Ahí te den matillas con catapulta Dale botón Buena, machote Dale botón Sí, me gusta Rápido, rápido Rápido, rápido Willy, eres un lento, tío Vamos, Willy Oye, ¿en serio? Esperadme Sí Es que es imposible Es que no hay tiempo No hay tiempo Por favor, dime que tienes algo para tirarme No Oye, tío Vamos, Willy Bueno, o sea Hace CP para esta mierda, tío Hombre, si el vídeo dura 10 minutos Conociéndolo Vale Vale, los tiramos ¿Qué leche me he dado? Me he caído encima tuya ¿Qué dices? ¿Y eso? Encima de Alex Más carritos Pero ¿por qué cogeis tantos carritos? Pues por si acá Venga, hasta luego Oye, qué cabrón Me ha empujado mi carro Sí, sí Voy con mi Tu carro Te lo robaron Yo fui el día ahí esperando Que yo le empuje Sal Da el botón Ay, ay, ay ¿A qué botón? ¿A el botón que hay en la pared? Pues no pasa nada Tienes que ponerte más al borde, Sara Va a ser por eso Ahí va mi carro Gracias De nada Alex, tío Alex Me ha empujado ¿Qué hacéis, tío? Madre mía, tío Madre mía Que yo no he hecho nada Ya, ya, ya Alex, o sea Te voy a coger de los pelos Voy a quitarle el casco Bajo, tío Bájate, bájate ¿Qué niño de mierda es, tío? ¿Soy el único que tiene la sensación De que no hemos hecho nada? Que sí Estamos pasando puertas Ahora se abrirá la puerta esta Que no tenía número Ah, es verdad Puerta Esta de aquí La que estaba al lado del 2 Esta Pues no, hija de puta Vamos a hablar Ay, ay, esto se ha liberado ¿Qué se ha liberado? Aquí abajo Ah, claro ¿Dónde yo me caí misteriosamente? Misteriosamente no Que te metiste una hostia rica Aquí está la 15 Y Leo dice Parece que esta sala Ha sido usada recientemente Tengo un mal presentimiento de esto Pero no me explico Cómo alguien puede llegar a ser capaz Eh Fue capaz de llegar tan lejos Fue capaz de llegar tan lejos Con mi diario Conoce todos los secretos de mi diario Que han robado las páginas Va a tracción Claro Se los sabe toro Toro y toro Bueno, ¿qué venís? Ha sonado a Si, ¿aquí qué hay, tío? ¡Me he cao en la... ¡Eh, eh, eh! Indiana Jones ¡Corre! Vale ¡Pas en el suelo, tú! Ya activo una trampa Madre, madre, madre Oye, ¿aquí hay algo? Claro, o sea que se acaban las flechas ya Ah, ahí nada Es una... ¿Qué más coge, tío? ¿Cómo se puede ser tan...? Las ha cogido sin querer ¿No es por eso que te han muerto de hambre Para coger unas putas flechas Que te acaban de lanzar, colega? ¡Hay sangre, hay sangre, hay sangre! Chicos La menstruación de la niña ¿Ahí existe el baúl de ahí arriba? ¿Vale, tío? Que no sea el burro ¿Eh? ¿No? ¿Dónde está el baúl? Ahí arriba Cógelo Claro Si ni que fuera fácil llegar hasta ahí arriba ¿Sabes? Pasa a ver, es glowstone Yo no puedo llegar ahí O sea, si esto es la sangre Se ha desangrado ya O sea, ya no hay nada que hacer Yo voto por irnos a casa Número 16 Dice ¡No puede ser! La carta dice Te lo advertí Te advertí que pasaría si Tratabas de encontrarme Ahora tu esposa Cagó el precio de tu estupidez Ahora solo te queda tu hija Te lo advertí Yo siempre voy a un paso delante tuyo No puede ser Mi esposa, desgraciado Me la vas a pagar No dejaré que mi hija sufra lo que Su madre sufrió Me la vas a tener que pagar Quienquiera que seas Madre mía Han matado a la madre Tú, así tal cual Así es A la madre En caso a la mujer, ¿no? A la madre de la niña Oye, me estoy envenenando Por comer pollo crudo, tío Uy Me voy antes de que me haga ese lío Alala, que me mareo, que me mareo Que me mareo Alala, pero ¿y esto? ¡Vamos, Bill! Bueno, o sea, Sara todavía ni ha montado ¿Hola? Es que me dan la gana Si me suben bajo el carro Toma, Ada, que te den ¡No! ¡No! Madre mía, ahora tengo que subir una a una Aquí hay una nota que dice en plan Día desconocido Por fin he logrado salir de las cámaras antiguas No sé cuántas noches han pasado Desde que encontré la entrada bajo el molino Parece ser que el dispositivo que encontré Hacía referencia a un templo antiguo bajo el lago A pesar de que estoy cansado de algo Estoy cansado Estoy algo cansado Me impulsa a seguir adelante A pesar de que estoy cansado Algo me impulsa a seguir adelante Voy a ir inmediatamente al lago Vaya Oye, majos Cuando subáis en carricochidos de estos Hacedme el favor de quitarlos ¿Vale? Al lago Puto Alexby De mierda Al lago Por aquí Gilipollas Gracio Mira ahí, Willy Desmembrado Oye, dame Dame de comer No Toma, pollo No eres nada Eh Tú, 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 tú Tú, tú, tú Vamos al lago Está por aquí el lago Tú, pero Sara Que no me has dejado ni un jodido panecillo Te las has llevado todas tú ¿Pero qué me estás contando, tío? Que me des mis panecillos Aquí hay más, Alex Aquí hay más Se lo va a llevar el niño calabaza, tío Ah, mira, close Eh, 17.5 Dice Parece ser que el antiguo camino ha desaparecido Por completo Ahora solo quedan ruinas Tendré que encontrar la forma de cruzarlo A la vez que sea demasiado tarde No, parkour no, Willy Oye Yo creo que podríamos dejarlo aquí Seguimos Vale Seguiremos próximamente Próximamente En próximos episodios De Minecraft Sí que nada Nos despedimos de esta parte Adiós